¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Lego Harry Potter Collection con su buen amigo el Peter que en esta ocasión les enseñará cómo desbloquear el logro o trofeo de los maravillosos Weasley el cual consiste en desbloquear a los personajes de la familia de Ron, los Weasley Antes que nada amigos, ahora les menciono que en este video solo les voy a enseñar cómo encontrar tres de estas fichas que son Ginny, Molly y Percy ya que Ron es el personaje que tienes desde el inicio del juego entonces no es necesario enseñarte cómo desbloquear algo que ya tienes A George y al padre de los Weasley, o sea Arthur Weasley se desbloquean en el nivel de polvos flu ya subí al canal el nivel del 100% en donde te enseño cómo obtener las tres fichas y entonces ahí está cómo conseguir estos dos personajes y no tiene sentido que lo vuelva a resubir y también en el caso de este Fred pues está tanto en una escoba hechizada su versión de Quidditch como hay otra versión de él en travesura realizada los dos niveles ya los subí también entonces todo eso lo puedes encontrar en la descripción de este video está la lista de reproducción de los dos juegos porque es al final de cuentas Collection y es por eso que es la distribución del Collection están primero todo lo que es del primer juego del año del 1 al 4 y luego todo lo que es del segundo juego está ahí y ahí están todos los niveles entonces ahí dices ah polvos flu aquí está lo que me había dicho este Peter ah aquí está la de travesura realizada si es que quiere esa versión o la de la escoba escantada para que tú desbloquees el que tú quieras y así lo puedas comprar entonces no lo estoy volviendo a hacer espero que lo entiendas espero que no te enojes conmigo y me quiera dejar dislike por esa razón pero es muy estúpido volver a subir lo que ya está subido en el canal y solo me estoy dedicando a las fichas que te habían de estar haciendo falta que están en Hogwarts como te estoy mostrando de todas maneras en la descripción de este video te pongo en el momento en que tomo cada una de las fichas por si solo te faltaba alguna en específico y solo quieres ver ese video y te recuerdo en donde se consiguen las otras fichas de los personajes ahí está muy clarito para que tú vayas y veas lo que necesitas estoy haciendo también esto como que al hilo sin cortar mucho porque luego hay muchos de ustedes que se siguen perdiendo en Hogwarts se me hace muy sorprendente porque no es enorme aunque parece ser enorme no lo es y solo es como que ir entendiendo de que ok esto está conectado aquí y esto está conectado acá no te frustres nunca lo ves como un laberinto pero de todas maneras aquí te ayudo aquí va a estar encerrada la señora Weasley en un como digamos que una charola de comida que es de hierro entonces hasta que no hayas llegado al año 4 y hayas pasado el nivel 2 y hayas ido a la clase de los Holocomudín no vas a poder tener esta habilidad porque ahí es donde te la dan además de que luego para ejemplo con Ginny necesitas a algún mago de magia oscura como Snape como Lucy Malfoy como cualquiera de las 3 versiones de Voldemort un mortífago y para cualquiera de esas la primera o las 2 más sencillas que podría ser Lucy Malfoy o Snape que ya subí las 2 también al canal de como se consiguen la de Snape está en el logro trofeo que tiene que ver con Snape que se esconde en un barril y la de Lucy Malfoy está en el nivel de sigue a las arañas para que tengas a ese personaje y puedas llegar a este muchas de ustedes posiblemente ya han visto esto y puede ser que esté siendo repetitivo pero como les he dicho en infinidad de videos siempre puede ser para alguien su primer video en el canal y este tipo de cosas le pueden servir mucho yo no me puedo dar por sentado que ya todos vieron los demás videos porque sé que entonces me harían estas preguntas y mejor se las resumo de una vez ahora también Percy pues como solo necesitamos cualquier versión de él esta es medio sencilla de sacar que va a estar aquí y una vez que ya la tomamos ya tenemos todo lo necesario ya solamente tenemos que comprar los personajes también algo que les digo muchas veces pero es que en serio amigos no vale la pena hacerlo antes primero comprense los multiplicadores de por dos de por cuatro de por seis o sea ahorren para eso y ya con que hayan ahorrado con tres de sus cinco van a estar del otro lado muy bestialmente y el juego y comprar todas estas piezas adicionales se les va a hacer súper súper regalado fácil sencillo sin problemas entonces tenganlo en la consideración también ya está en el canal la guía de este donde están todos los buzones rojos o los ladrillos rojos entonces también lo puedes checar ahí por si tienes duda ahí está también explicado este aquí está el multiplicador por dos el de por cinco el de por seis aquí está para construcción rápida magia rápida o sea todo está ahí para que para ti sea muy sencillito como puedes ver es un logro muy sencillo de sacar y muy poca gente lo ha sacado simplemente tienes que llegar al año cuatro que es como decirte simplemente tienes que acabar el juego y después es regaladísimo sacar este logro trofeo y si tenías una duda de cómo sacarlo pues aquí está la guía espero que te haya servido si fue así ya sabes que ese pequeño like siempre se agradece como siempre yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de luego en el canal o cualquier otra guía que estés bien y hasta el siguiente video bye bye